Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a la victoria del Monterrey 2 a 1 contra el Inter de Miami Ya leo en Twitter, ya leo en X, ya leo en la plataforma que quieras Me dedicaron diciendo, uh, en la casa de Messi, uh, al equipo de Messi, uh, lo que quieras, lo que quieras muchachos Lo que quieras, si en 45 minutos sin Messi, estaban perdiendo 1 a 0 papá en México En México, Messi va a ir paseando chicos, Messi va a ir caminando Pero bueno, ya hablando un poco realista, la verdad que el Inter de Miami no tiene defensa La defensa siempre está de cumpleaños, siempre está de fiesta, pero nunca está defendiendo ¿Por qué? Porque nunca le pidas a una mujer que te responda rápido los mensajes Nunca le pidas a un hombre que te diga cuánto gana el mes Y nunca le digas a la defensa del Inter de Miami que defienda, porque no lo van a hacer, ¿ok? Entonces nada, mis queridos amigos mexicanos, yo a México lo quiero mucho Pero desde que descubrí el fútbol y descubrí el fútbol mexicano La verdad que los mexicanos me caen un poco, un poquito, un poquito mal Pero bueno, no sé, hablando de otras cosas de México México me parece hermoso, si le quitas del fútbol La Liga MX es una basura, es una basura y siempre lo será Encima que no tiene descensos, o sea, ganar la Liga MX es lo mismo que ganar una Coca-Cola en mi barrio O sea, literal Así que nada, felicidades por estar contentos hasta que sea el partido de vuelta No sé cuánto será el partido de vuelta Pero la Conca Champions necesitaba ese toque Necesitaba ese momento en donde todo el mundo va a ver la vuelta Este Leo, Leo va a ser lo de siempre, muchachos Leo va a ser, chicos, chicos Ya no conocemos la historia Ya no conocemos, este equipo, este equipo no juega si no está el 10, papá Este equipo no juega si no está el Gout, el Zurdo, el Cracker, distinto, muchachos Si, rey, si tú, un hincha de Monterrey, si tú, mexicano, querido, si tú, bicho, lo que me está escuchando Va a suceder otra vez, papá linda Va a suceder otra vez, Messi va a llegar y tiki, 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 tiki Bueno, bueno, Luis Suárez, no le pidas que se eche este Inter de Miami al hombro Este equipo, a ver, consiguió un buen gol al principio de un balón parado Buena recepción en el área, pero es que los otros dos goles que se comen En especial el segundo, la salida horrible Y bueno, todo se va a definir allá en territorio mexicano Y qué querés que te diga, qué querés que te diga esto Esto te lo remonta Messi sin una pierna, amigo Así llegue, así no llegue, con fiebre, llegue con lo que vos querás, papá Lo va a remontar, Leonel Qué análisis de fútbol, qué análisis de no sé qué Las estadísticas chupan un huevo, muchachos Papá, Leonel lo va a hacer otra vez, lo va a hacer otra vez, muchacho Y nada, si les gustó no se olviden de dejar su like, dejar su comentario, compartir el video con sus amigos Y activar la campanita para anteceder todo lo nuevo que se va subiendo al canal YouTube, recomendame, por favor, que me estoy muriendo de hambre Y nada, yo me despido y me voy a la próxima Chau